La Dirección Sesional de la Fiscalía General de la Nación en el Departamento de Arauca entregó balances sobre delitos sexuales en esta región del país. Hasta el momento se han judicializado seis personas la semana pasada. La seccional Arauca, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y la Armada, judicializó la semana inmediatamente anterior a seis personas como presuntos responsables de delitos sexuales en el Departamento de Arauca. En primer lugar, tres hombres fueron capturados en los municipios de Tame y Arauca, dos mediante orden judicial y un tercero en flagrancia. El primer caso sucedió en febrero del año 2014 en el área rural de Arauca, cuando el procesado habría accedido sexualmente a una menor de siete años, aprovechando la relación de familiaridad con la misma al ser su primo. La amenazaba continuamente de asesinarla si comentaba lo sucedido. Los hechos fueron denunciados hasta el año 2021 y a esta persona fue formulada imputación e impuesta medida de aseguramiento. Entre tanto, fue capturado en flagrancia el día 31 de julio un ciudadano extranjero, quien al parecer suministró bebidas embriagantes a una menor de tan solo nueve años de edad en el municipio de Arauca y habría intentado accederla carnalmente en una zona boscosa de esta municipalidad. Por estos hechos, la Fiscalía imputó cargos por el delito de acto sexual con menor de 14 años e igualmente fue impuesta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva. El director seccional de la Fiscalía en el departamento de Arauca, Anderson Pinilla, dijo que también se capturó un hombre en el municipio de Saravena, que al parecer habría abusado sexualmente de un menor de edad. Se presentó, por otra parte, la captura de un hombre por hechos ocurridos en el mes de noviembre del año 2019 en el municipio de Tame, Arauca, quien habría presuntamente abusado sexualmente de un menor de tan solo cinco años de edad. Por otra parte, fueron imputados en tres hechos aislados menores de 18 años por el presunto delito de acceso carnal abusivo en eventos ocurridos entre los años 2014 y 2021 en los municipios de Puerto Rondón y Arauca, capital. Víctimas que oscilaban entre las edades de los 7 y 13 años de edad. Con estos resultados, la Fiscalía General de la Nación, seccional Arauca, puede indicarles que a la fecha presentamos un avance en esclarecimiento por delitos sexuales de un 30.61%, multiplicando por 6 la cifra que para esta misma época teníamos en este fenómeno criminal, que para el año inmediatamente anterior era tan solo del 5.51%. El jefe del ente acusador manifestó que esta dirección seccional se encuentra en el cuarto lugar a nivel nacional en esclarecimiento de delitos sexuales. ubicando a la Dirección de Fiscalías de Arauca en el cuarto nivel de esclarecimiento a nivel nacional. Igualmente, presentamos a la fecha una tasa de esclarecimiento de violencia contra niños, niñas y adolescentes del 27.72%, ubicando igualmente al Departamento de Arauca en el séptimo lugar en esclarecimiento a nivel nacional. La Fiscalía General de la Nación en el Departamento de Arauca trazó algunas metas para poder dar resultados en el momento que se presenten estos delitos. Tenemos diferentes variables que pueden incidir en la ocurrencia de estos hechos. Sin embargo, se trazaron unas estrategias desde inicio de año para lograr dar resultados inmediatos en los eventos que se presentan a diario en todos los municipios del Departamento de Arauca. Igualmente, se han destacado fiscales tanto en Tame, en Saravena y en Arauca dentro de la estrategia 30 días que garantiza que la ciudadanía tenga resultados en tiempo real respecto de sus denuncias. Las denuncias por parte de la comunidad araucana han aumentado porque han sentido confianza nuevamente en las autoridades de esta región del país. A pesar de que se han disminuido la tasa de ingresos respecto del mismo periodo del año pasado, tenemos que ha aumentado la confianza de la ciudadanía en las instituciones, tanto en la Policía Nacional, el Ejército Nacional, en la Fiscalía General de la Nación que igualmente les ha respondido con resultados. La sesión de la Fiscalía General de la Nación en Arauca seguirá esclareciendo todos los hechos que se presenten en el Departamento de Arauca. La Fiscalía General de la Nación